Entonces por aquí voy apareciendo, disculpen que esta mañana no les mostré ni la lonchera porque fue una mañana de esas locas, pero quiero mostrarles una de las que traje, más tarde les muestro la otra, esto es una merienda, son albóndigas de pavo, son albóndigas de pavo con espinaca, son una delicia, las hice en el air fryer y bueno pueden ser parte de una merienda, pueden ser parte de un almuerzo, de hecho este fue el almuerzo que le envié a Don Ligerito, albóndiguitas de esta con chip de papa y ensalada de repollo, este fue su almuerzo hoy, su lonchera, recuerden que pronto, pronto, pronto viene nuestro curso de loncheras saludables, ya voy a empezar a pasarles la información para que no se lo pierdan. Hola, buenas tardes, bueno no había aparecido por acá porque estaba haciendo algunas tareas de mi certificación de coaching, pero aprovecho el momento para contarles sobre algo que está sucediendo. Muchas veces les he comentado la dificultad que tengo de responder sus mensajes directos de forma inmediata, yo trato de responderlos lo más pronto posible que yo puedo, pero si ustedes tienen alguna emergencia, algo, entonces cuando ustedes tengan alguna información que necesiten saber de forma inmediata, bien sea de los ebooks, sobre los cursos, sobre las conferencias o algo que tengan que tener respuesta inmediata de mi parte, escríbanme por favor acá donde les voy a decir. Cuando compran mis ebooks en mi página web, les llega inmediatamente el link con la confirmación de la compra, sale el nombre del ebook y allí tienen que hacer clic y se les va a descargas, bien sea móviles o en la computadora. Suele suceder que el archivo a veces se va a spam y cuando van ustedes en spam lo consiguen, ya varias personas me han comentado, ah, sí, mira, estaba en spam, ya lo conseguí, luego que te escribí fui a spam y allí estaba. Como también a veces sucede que no le hacen el clic donde está el nombre del ebook cuando les llega la confirmación que dice descargas y sale el nombre del ebook, allí deben hacer clic y esa parte no la hacen. En total, no hay ningún problema, todo tiene solución, simplemente pueden escribirnos y nosotros les vamos a ayudar a que les llegue su ebook y puedan disfrutar de él. ¿A dónde nos pueden escribir? A info arroba joanaclavet. Como también me ha pasado muchas veces que me pongo a responder sus mensajes y cuando me encuentro uno, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes cupo para tu curso de mañana? Y ya pasó el curso hace como una semana o dos semanas y sí tenía cupo. Entonces, pueden escribir cuando son cosas así que ustedes quieren, necesitan una respuesta inmediata, por favor, escríbanme al correo porque en directos se me acumulan los mensajes y no me da chance responderlos todos a tiempo. Yo todos los días saco un espacio de mi tiempo para poder responderles todas sus preguntas, pero la verdad es que como son tantas, se me acumulan, es inevitable. Entonces, por favor, por favor, escríbanme ese correo cuando sean cosas urgentes. Y también aproveché de pasar por una de mis tiendas favoritas, Ginny Import, a buscar unas cositas, ya que mañana tenemos un evento muy especial, no se pueden perder, de verdad que es algo diferente lo que vamos a hacer. Les informo que ya el ajuste de la fecha para el curso de Orlando está listo. Dejamos inscritas a todas las personas que nos manifestaron que les servía la fecha del 9 de septiembre. Y les invito a todas las personas, invito a todas las personas que quieran aprender a cocinar rico y saludable para transformar su vida desde la cocina y ver que es igual de sabroso a que asistan a este taller el 9 de septiembre. ¿Qué van a aprender? Un poco de todo. Les voy a enseñar un menú completo saludable con opciones de desayuno, almuerzo, meriendas y cenas. Pero sobre todo voy a incluir, como en todos mis cursos, unos postres deliciosos sin harinas refinadas y sin azúcar. Y también opciones de pan palio o pan saludable, sobre todo que sean low carb, que podamos comer a cualquier hora. ¿Por qué? Porque una de mis mayores debilidades y yo sé que la de muchas o muchos es el pan y el dulce son cosas que la verdad nos hacen caer en la tentación. Así que yo les voy a enseñar cómo pueden hacer estas opciones súper saludables, nutritivas, pero sobre todo sabrosas que van a disfrutar toda la familia. Son talleres bien interactivos, íntimos, personalizados. Así que aprovechen que volvemos a Orlando este 9 de septiembre y que me llevo muchas ideas para loncheras saludables, que es el tema del momento. Bueno y mi gente de Miami, cada vez nos acercamos más, estamos cocinando unas cosas espectaculares para nuestro tema del momento que son las loncheras.